Lo que vamos a ver ahora es el primer paso para empezar a comprender profundamente cómo funciona y cómo se hace la música tonal. Para eso vamos a hablar de lo que es un motivo. El concepto de motivo generalmente se lo comprende de manera muy superficial, entendiendo como que son, bueno, unas notitas que se escuchan en la superficie, que se repiten y que se transforman, que tienen cierto ritmo. Un motivo es algo mucho más profundo que eso, en realidad. Un motivo es lo que permanece inmóvil, permanece invariable a través de las diferentes transformaciones. Y así le da identidad a la obra. Es una especie de ADN de la obra. Es como la semilla del árbol. Veámoslo a través de un ejemplo concreto. Si a medida que transcurre el video van viendo que esto les puede servir, en la descripción van a encontrar el link a un curso de composición de 12 horas de duración pregrabado en video que tiene el mismo enfoque que voy a explicar ahora. Acá tengo lo siguiente. Estamos en Re menor y tenemos esto. Algo que en el bajo es una bordadura, claramente, y es una prolongación del acorde de tónica a través de una bordadura. Tenemos para empezar estas décimas paralelas, no le voy a agregar por ahora otra voz, que se colapsan acá, se cierran a la octava. Otra cosa que podemos notar es que está también presente una nota de paso. Esto se escucha bien, pero no es una música terminada. Es lo que nos va a servir para construir una superficie musical sobre ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya que detectamos acá que hay una bordadura, vamos a tratar de usar esa bordadura que ya existe como una manera de adornar, de ornamentar estas notas que tenemos acá. Entonces, ¿qué le voy a hacer al Fa? Lo mismo que ya le está ocurriendo al Re. Do, Re, Do, Re. Vamos a ponerle una bordadura. De esta manera. Por supuesto que esta bordadura es de tono, de segunda mayor, y esta es de semitono. No importa. Igual es una bordadura. En este lugar de la escala, la que va es justamente una segunda mayor. Entonces tenemos Fa, Sol, Fa, Mi. A este Mi, lo mismo. Fa, Mi. Tenemos esto por ahora entonces. Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi. Si le pongo el bajo acá, y vamos a escuchar solamente el sistema de arriba. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá el Re. Por ahora lo voy a dejar así. Por ahora lo dejo así. Entonces tenemos este mismo motivo, que es la bordadura. Re, Do, Re. Lo tenemos expresado dos veces, por lo menos en miniatura, también acá. Le voy a bajar un poco el tempo. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos seguir construyendo esto de manera que pueda integrar de muchas más formas esta bordadura. Y si se puede también, muchísimo mejor, esta nota de paso que les mencionaba también. El Mi que conecta el Fa con el Re. Lo primero que podemos hacer, antes de ver cómo puede ser este pequeño final, ¿Qué tal si hubiera alguna voz interna que también expresa justamente el motivo de la bordadura? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué tal si con el Sol yo pudiera hacer esto? Re, Do sostenido, Re. De manera tal de expresar ahí, justamente, ya, no sobre otras notas, sino literalmente. Literalmente. Re, Do, Re. En miniatura lo que está haciendo el bajo acá. Acá cada vez va quedando más integrado esto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué? Esta es una buena manera de expresar esta estructura. Y lo que estamos haciendo es expresar, por ahora solamente la bordadura, de diferentes formas, de diferentes maneras. Por ejemplo, acá tenemos esto. ¿Cómo podríamos seguir con esto? Vamos a ver si podemos seguir haciendo la bordadura. Acá yo decía que teníamos este acorde de paso. Depende con qué notas lo completemos. Esto va a quedar como el quinto en primera inversión. No importa tanto. O como el séptimo. Voy a continuar con esta textura. ¿Qué tal si este La subiera al Si, al Si bemol? Y entonces ahora el arpegio va a ser Sol. Acá posiblemente pueda mantener este arpegio. O, ¿qué tal si el Si bemol tiene su propia bordadura también? Mucho mejor. Si, La, Si. Apareció otra nueva. Apareció esta. Re, Do, Re. Que se mueve por movimiento contrario de esta. Y que replica esta misma línea que estamos escuchando. Re, Do, Re. Ahora. Si, La, Si. Apareció otra más. Que también se mueve por movimiento contrario. Podría solamente para no usar tantas líneas adicionales. Es solamente para eso transportarlo a una octava. ¿Cómo podemos terminar esto? Bueno, estas tres notas que puse acá al final. Estoy poniendo el séptimo. Con séptima disminuida. ¿Qué pasa si aprovecho y lo voy a mostrar acá? En esa de nivel estructural. Y las demoro un poquito más. Produciendo otra disonancia. O sea, ven que siempre estamos hablando de disonancias del contrapunto de especies. La bordadura. La nota de paso. Y ahora, ¿qué hice? Retardé. O sea, suspendí esta que tenemos acá. Esta que era consonante en el acuerda anterior. Se convirtió en una disonancia. En una novena. Que resuelve. En la octava. Puedo hacer eso con, por supuesto, las otras voces que faltan. Va a quedar así. El Sol. Y el Si bemol. ¿Qué debería hacer luego? Bueno, por supuesto. Ahora sí que resolverlas. Acá. ¿No? De esta manera. Eso lo vamos a poder elaborar mucho mejor todavía. Esto lo hice mal. Es el Mi. Que va al Re. Ahí está. Ahora sí. Esto con puntillo, obviamente. Y por ahora tenemos esto. No va mal. Pero en realidad lo que se escucha es que ahora estamos interrumpiendo esta pulsación. De estas dos voces inferiores que habíamos aprovechado para hacer también otras bordaduras. Y entonces para integrar lo más posible esta superficie a estos motivos. Ahora lo que a mí me gustaría hacer es esta nota de paso. Justamente poder integrarla. Este final nos da la oportunidad de hacer eso. ¿Qué tal si yo hiciera lo siguiente? Vamos a hacer acá un Mi. Y ahora si yo me fuera de esta manera. Están sonando todavía. Como habíamos visto recién el Si y el Sol. Tengo el La acá como nota de paso. ¿Pero qué es lo importante? Si, Sol, Si, Sol. Y aprovechamos para ponerle justamente la nota de paso. Si, La, Sol. Es como Fa, Mi, Re. Bien en chiquito. Pero ahí está. Y eso es justamente lo que decía al principio. ¿Qué es lo que está permaneciendo constante acá? Justamente en la nota de paso. Casualmente son exactamente los mismos intervalos. Semitono. Y después recién cuando resuelve acá. Tono. Que acá. Si, La, Sol. Por eso es tan fácil escuchar esto. Fa, Mi, Re. Entonces esta segunda voz de acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Justamente. Haciendo otra transformación. Otra manifestación. De estas notas de paso. Que están ocurriendo acá. Emerge. A través de esta superficie. Este motivo. Que ya teníamos acá. Y que está a su vez soportando. Esta estructura. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno. Podríamos hacer una transformación. No es estrictamente necesario. Pero vamos a aprovechar para mostrarlo. Una transformación aún más compleja. De. El motivo. Que consistiría. En hacer. Lo siguiente. Acá ya el Si bemol. Tiene que resolver al La. El Sol tiene que resolver al Fa. ¿Qué tal si cuando el Sol resuelve al Fa. Es un Fa sostenido. ¿Por qué? Porque. Estoy haciendo. Como decía. Una transformación más compleja. Que es una inversión. Si. Bemol. Semitono. Y después tono. Y ahora lo estoy invirtiendo. Tono. Y después. Semitono. Y entonces queda como anillo al dedo. Que sea. Un acorde mayor. Y terminar. En el primero. Mayor. Ahora acá. Vamos a. Transportar esto. Para que esté ahí. En el mismo registro. Voy a agregar sobre todo acá. Creo que es importante. Para que quede bien claro. Lo que están haciendo las voces internas. Y resuelvo. Acá. Y este es entonces. Fa sostenido. ¿No? Esto es tercera menor. Y esto también es una tercera menor. Acá lo estoy rellenando con una nota de paso. Si. La. Sol. Entonces queda arriba. Desde arriba para abajo. Semitono. Del Si al La. Tono. Y acá queda invertido. Fa. Sol. La. Entonces. Hasta se escucha más lógico. Se escucha más coherente. Que sea justamente. Terminar en el acorde mayor. ¿Qué debería hacer acá? Bueno. Probablemente cuando esto resuelve. Que tal si ahora sí. Lo bajo de octava. Lo ligamos al compás. Siguiente. Y. ¿Qué vamos a hacer acá? La voz superior. La voy a dejar al re. No. No quiero que suene de nuevo. También la voy a ligar. Acá. Y acá probablemente. Lo que voy a hacer es esto. Dos voces. El La. El que ya llegué. Lo ligo. Y acá. Que suene otra vez. El Fa sostenido. Entonces. Acá. Estaríamos. Terminando. Esto es solamente una. Una prolongación. No lo voy a. O. Bien podría. Escribirlo así. Y. Sí me gustaría mucho. Acá. Porque este acorde. Es disonante. Pero cuidado. No son dos acordes. En este compás. No. En absoluto. Son dos acordes. En este compás. Vamos a cifrar. Para entender. Cómo queda. Porque está pasando algo. Estrictamente contrapuntístico. Para eso. Primero. Quiero poner acá. Silencio. Y no me importa. Vamos a ver. Esta. Podemos poner estas de todas maneras. Claramente que es. La. Y cuál es la otra. Re. Sin duda. Así se. Así está la conducción. Este re. Re. Do. Re. Es el que tiene. La bordadura. Entonces. Esta. Acá está justamente. La suspensión. Vean los intervalos. Tenemos una novena. ¿Qué más tenemos? Una sexta. Y una cuarta. Está hiper disonante eso. Eso no es un acorde distinto. No es un segundo grado. En absoluto. No. Porque está sonando. Tremendamente disonante. Con este re. O este re. No se integra. Al resto del acorde. No podemos decir. Que es un. Mi sol si re. Imposible escucharlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos. Escuchando. Sobre el bajo. Que ya resolvió. Ya terminó su bordadura. Todas estas. Que aún no están terminando. De hacer la nota de paso. Que termina recién acá. Eso es exactamente. Una suspensión. De nuevo. Eso es lo que aprendemos. En la cuarta especie. De. En el contrapunto de especies. Cinco. Y acá. La tercera. Pero es una tercera. Mayor. Entonces. Vamos a tratar de ponerlo. Ahí está. Cuando está el sostenido ahí flotando. Está afectando a la tercera. Entonces acá tenemos el cifrado. Acá vemos como. Esto no es un acorde. Independiente. Es producto de. El contrapunto. Pero que ya vimos que. Esto también. Es. Tiene un origen. Contrapuntístico. Ocurre cuando simultáneamente. Estamos haciendo una bordadura del bajo. Y una nota de paso. ¿Y qué estamos haciendo acá? En esta superficie. La superficie es la obra tal cual la escuchamos. La obra terminada. Estamos tratando de. Que emerja. Y que se entienda. Esa estructura. Y entonces es a partir de la superficie. Cuando nosotros intuimos. Cómo es que funciona. Esta estructura. Cuál es la estructura subyacente. De esto. No existe de manera separada. Lo intuimos. Y lo percibimos. Y lo escuchamos a través de la superficie. Le vendría perfecto un retardando acá. No lo voy a hacer. Entonces. A esta estructura. No es que. La podríamos expresar de cualquier manera. Si la podemos expresar de múltiples formas. Pero tampoco infinitas. Porque no son infinitas las maneras en las que. Yo puedo hacer una superficie. En la que muestre. En miniatura. En chiquito. Por ejemplo. ¿Qué le está pasando al fa? Fa, sol, fa. Lo mismo que está haciendo. El bajo. Acá. Entonces tengo estas dos voces acá. ¿Cómo las conecto? A través de una nota de paso. Lo mismo. Que está ocurriendo. En la voz superior. Fa, mi, re. Entonces. Estas voces internas. Re, do, re. Acá también. Si, la, si. Se vuelven súper importantes. No son un acompañamiento. Y esa es una gran diferencia. Entre la música de concierto. Y cualquier otro tipo de música. Cuando vemos que tenemos melodía con acompañamiento. Es mentira. No es así. Las voces internas. Están tan integradas a la textura. Y son tan contextuales. Que son igualmente importantes que todas. Y acá vemos. Como. Esas voces internas. Justamente. Justamente están haciendo eso también. Vemos incluso esta. Que casi no le presté atención. La, sol, fa. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto mismo. ¿Y eso de dónde sale? De acá. Fa, mi, re. Entonces no hay melodía. Con acompañamiento. En realidad. Cualquier música de concierto. Que esté bien hecha. Tiene esto. Las voces internas. Cualquier voz. Está tan integrada a la textura. Y es tan contextual. Como el bajo. O como la melodía. Todas las voces. Son igualmente importantes. Si hacemos una textura. En la que justamente. Le demos la misma importancia. A todas las voces. Aunque claramente. No es una fuga. Ni nada por el estilo. Entonces. Vamos a estar componiendo música de concierto. Bien. ¿Por qué? Porque todos los elementos. De la textura. De alguna manera. Están expresando. A su forma. Algunos de los motivos. Que tenemos acá. Por eso siempre conviene entender. A los motivos. Como. Algo que surge del contrapunto. De especies. En el contrapunto de especies. Aprendemos lo más fundamental. Del sistema tonal. Por más que. Quisiéramos. Es imposible. Inventar disonancias. Que no estén sistematizadas. Ahí. Por eso mis explicaciones. Siempre. Tienen que ver con eso. Porque en ese sentido. No se puede. Inventar la rueda. Conceptos importantes. Que vimos en este video. Entonces. Primero. Como el motivo. Es algo que. Afecta. A la música. En diferentes niveles. No es el motivo. Fa. Sol. Fa. Ni. Fa. Mi. Es el motivo. Pero. Eso es la manifestación. De algo que está ocurriendo. En la estructura. No es solamente eso. Y justamente acá vemos como la bordadura. Y la nota de paso. Formaban parte del ADN. De esta pequeña progresión. Con la que yo empecé. A la que después. Gracias al desplazamiento rítmico. Le añadimos otra más. La suspensión. Que nos da la posibilidad. De expresar eso. Que tal vez se nos estaba quedando un poco. Un poco perdido. Que sí. Sí estaba funcionando. Fa. Mi. Re. Pero ahora tenemos otra vez. Estas notas de paso. Y como decía. A través de la inversión. De estas tres notas. Si. La. Sol. La. Sol. Fa. Suena muchísimo más lógico. Hasta. Va a sonar raro ahora. Si lo pongo menor. Podemos hacer la prueba. Porque es mucho más contextual. Que sea mayor. En ese caso. Increíblemente. Porque la nota de paso. Acá teníamos. Segunda menor. Y después la segunda mayor. No teníamos notas de paso. De dos segundas mayores. Incluso en estas. La. Sol. Esta que nos había quedado. Fa. Sostenido. Cuando la marqué recién. Que es. La manifestación. De lo que está haciendo. E. Una de las voces internas. También expresando. La nota de paso. Pero escuchemos esto. Y veamos que no queda tan bien. Con el fa natural. Mal lo queda. Obviamente. Pero queda todavía. Más ajustada. Todas las tuercas. Más contextual. Expresándolo. De esta manera. Si estos conceptos. Son novedosos para ustedes. Y creen que serían útiles. Para. Trabajar. Y que les darían. Una comprensión. Mucho más profunda. Por favor. Vean en la descripción del vídeo. El link. A un curso. Pregrabado. De composición. De 12 horas. De duración. Que está enfocado. Exactamente. De esta manera. Exactamente. De esta manera. Y trabajando de esta manera. Lo que vamos a lograr. Es que. Lo que hagamos. Sea. Extremadamente coherente. Y a través de su expresividad. Y todo lo que uno quiera. Sin perder nada de eso. Poder lograr esta coherencia. Estas ataduras. Y este entendimiento. Entre la estructura. Y la manera. En la que la estructura se expresa. En la superficie. En la superficie. Si. Y. Gracias por ver el video.